¡Hey tío! Tú no deberías de estar viendo esto, tú deberías de estar estudiando, no deberías de estar en YouTube. Pero déjame adivinar, a que estás estudiando Ingeniería Informática, Dow, Dan, Ombudcan y acabas de empezar las asignaturas, te resulta todo muy difícil, te estás frustrando, no te enteras de nada, te empiezas a agobiar, incluso es posible que ya estés trabajando y estés estudiando a la vez y estás trabajando de una cosa que no tiene nada que ver con programación, con lo cual todo es mucho más difícil y se te está juntando todo esto y el agobio crece y la motivación disminuye radicalmente. Pero no te preocupes porque vamos a solucionarlo. Si no me conoces, mi nombre es Sergio Gordillo, soy psicólogo, ex IT recruiter, programador desde hace más de tres años y en este vídeo te voy a contar las tres fases que te van a servir para estudiar programación sin motivación en tan solo 10 minutos. Aquí, en tu canal, en Algoritmo Salvaje. Te recuerdo, las tres fases son secuenciales porque por algo son fases. ¿Eso qué significa? Significa que si no implementas la primera no vas a poder pasar a la segunda y que si no implementas las dos primeras no vas a poder pasar a la tercera. Con lo cual necesitas ver el vídeo completo, el vídeo completo para ser capaz de estudiar programación sin motivación y que tu rendimiento suba como la espuma. Empezamos. Suscríbete aquí a tu canal Algoritmo Salvaje para no perderte nada y sin más empezamos. La fase 1. ¿Cuál será? El compromiso en el tiempo. ¿Sabes qué es lo más importante en la vida? A ver, piensa, piensa, piensa. El tiempo. Sí, eso que jamás podremos parar. ¿Qué necesitas para estudiar programación? Tiempo. Especialmente si estás trabajando o por cualquier motivo pues tienes menos tiempo de lo normal. Te digo lo que vas a hacer. ¿Tienes algo cerca tuya, en tu mesa de estudio, que te distrae? Lo quiero lejos de ahí. ¿El móvil? Fuera. ¿La televisión? Apagada. Quiero silencio. Quiero concentración. Quiero que te pongas un horario. Me da igual si son dos, tres, cuatro horas el tiempo que tengas. Pero que lo cumplas. La disciplina es el primer paso para el éxito. Si no eres capaz de comprometerte con dedicarle dos, tres, cuatro horas el tiempo que tengas vas a tener problemas. Pero ojo, no solo para estudiar programación, no solo para probar programación sino en cualquier área de tu vida. Es decir, la atención no es un recurso infinito que puedas dedicar a mil cosas a la vez. Concéntrate en silencio durante X horas. El esfuerzo no se negocia. Y a partir de ahí podemos hablar de la segunda fase. Cuando tú ya eres capaz de echarle X tiempo a estudiar programación pasamos a la siguiente fase, la fase 2. El compromiso en el proceso. Acuérdate cuando eras un niño. Primero no eras capaz ni de controlar tu propio cuerpo. Luego empezaste a gatear. Luego a andar. Primero no sabías hablar. Luego decías algunas palabras. Luego algunas frases. Y luego hablabas fluidamente. ¿En serio te crees que programar es distinto? Programar es un proceso de aprendizaje. Algo que al principio cuesta mucho, pero poco a poco cada vez cuesta menos. Y te adelanto. Voy a predecir tu futuro ahora mismo. Vas a pasar tardes frustrado porque no entiendes nada. Porque lo que sea no funciona y no comprendes por qué. Porque ese concepto es complejo y no acabas de pillarlo. Pero no corras. Tómate tu tiempo. Lo importante no es aprobar. Lo importante es el proceso. Pero Sergio, ¿pero cómo me dices que lo importante no es aprobar? Pero te has vuelto loco, tío. No. Pero es que si no atraviesas el proceso, tampoco vas a aprobar. Y si por algún casual apruebas, de suerte, te adelanto. Aprobar sin interiorizar conceptos te lleva a llevarte palos muy gordos en el futuro. Porque vas a acabar programando por ensayo y error, sin comprender qué pasa por detrás. Tampoco hace falta ser excesivamente perfeccionista. Pero comprende, pese a las mentiras que te hayan vendido muchísimos buscans, que esto es un proceso complicado, que es difícil, especialmente si no tienes base de programación y que te va a costar. Pero, como dicen en inglés, no pain, no gain. Que en español sería, quien algo quiere, algo le cuesta. Si eres capaz de tolerar la frustración y comprometerte con el proceso, es decir, has sido capaz de comprometerte en el tiempo y has sido capaz de comprometerte con el proceso, de tolerar la frustración, aquí hay tiempo, hay esfuerzo y hay sacrificio. Pasamos a la fase 3. La fase que lo cambia todo. La fase que es un turbo radical en tu vida. Y, por supuesto, en tu rendimiento estudiando programación, el compromiso contigo mismo. Y, ojito, porque esto no te lo van a decir la mayoría de los youtubers de programación. Parece que hay que estar siempre pendiente, que sale un nuevo framework de JavaScript cada dos, tres días, y que hay que estar siempre estudiando, siempre productivo. No descanses, créate una marca personal, ahora estudia ese nuevo framework que acaba de salir, haz una nueva aplicación. Genial. Estás en el camino perfecto para quemarte. Y eso estudiando. Cuando estés trabajando, peor aún. No vayas por ese camino. En serio. La vida no es solo programar. Hay vidas mucho, mucho, mucho más allá del PC. Si solo te dedicas a programar, que le pasa a muchísimos programadores muy apasionados de la programación, pero con menos recursos en otras áreas de su vida, por ejemplo, habilidades sociales, vas a desequilibrar tu vida. ¿Cómo es tu vida? Tu vida es como una mesa y tiene distintas patas. Si no la cuidas, ¿qué va a pasar con la mesa? Que se va a ir al garete. Y esto que te estoy contando es la clave para estudiar programación, pero también para tu vida profesional. ¿Cuáles son esas patas de la mesa de la que estoy hablando? Cuida tus relaciones sociales, familia, pareja, amigos. De nada te sirve tener una vida mejor, ganar dinero como programador si no tienes nadie con quien puedas compartirlo. La salud. Haz deporte, duerme adecuadamente, quedarse programando hasta las tantas no es algo de lo que estar orgulloso. Cuida tu salud mental. Solo tienes un cuerpo para toda la vida. Cuidarlo es una de las mejores inversiones que puedes hacer. El dinero. Aprender a programar cuesta dinero. No solo el que tienes, el que has invertido en estudiar X formación, sino el que dejas de ganar porque estás estudiando y no estás trabajando. Gestiona tus finanzas de forma adecuada. Ahorra todos los meses algo y que tus gastos no superen a tus ingresos. Si tienes problemas de dinero, ojito lo que te voy a decir, va a ser muy complicado que seas capaz de concentrarte en algo tan difícil como es aprender a programar. Especialmente si no vienes del sector IT. Y por último, dedica tiempo libre para ti mismo y para tus hobbies. Aprender a programar no es una carrera de 100 metros lisos. Es una maratón. No te quemes. Ten tiempo libre para ser feliz haciendo lo que te gusta. Porque, a fin de cuentas, de eso va la vida, ¿no? Yo, por ejemplo, tú ahora estás viendo este vídeo. Pero yo en cuanto a que haga este vídeo, me voy a ir a echar un partido de fútbol. Eso es importante. Cuida tu salud. Cuida estas cuatro patas de la mesa. Y ahora te preguntaré a Sergio. Muy bien, pero ¿cómo todo esto que me has dicho incrementa mi rendimiento como programador y mi motivación? Pues mira, la gran mayoría de la gente es incapaz de estar concentrada más de 10 minutos. La gran mayoría de la gente se frustra y acaba dejando el AFP o la carrera o el buscan de turno. Quizás el buscan no porque como pagas mucho, te lo pueden acabar facilitando, digamos así. La gran mayoría. Pero, ¿cuánta gente deja el AFP? ¿Cuánta gente deja la carrera? De hecho, aquí te dejo un vídeo donde te cuento el error por el que la mayoría, el más del 80% de la gente que empieza en la AFP, lo acaba dejando. En los primeros tres meses. La persistencia es la calidad de los que no tienen calidad. Frase de Luis Mongemalo. Yo no soy muchísimo más inteligente que mucha gente. Me considero inteligente, pero no soy muchísimo más inteligente. ¿Qué me diferencia a mí de muchas otras personas? La persistencia. Y eso es lo que te puede diferenciar a ti también. La gran mayoría de la gente, aparte de todo esto, sufre mucho estrés. No duermen bien. No gestionan bien sus finanzas. Etc, etc, etc. La vida es simple. Somos los humanos los que la hacemos complicada. Quítate de malos hábitos e implementa buenos. Comprometete en el tiempo y el esfuerzo y con el proceso de aprendizaje. Y vas a entrar en un círculo vicioso de motivación. Un círculo virtuoso. Que es lo contrario de un círculo vicioso. Un círculo vicioso es donde cada vez las cosas empeoran. Un círculo virtuoso es lo contrario. Un círculo virtuoso es donde cada vez las cosas mejoran. ¿Por qué? Porque cada vez vas a ser más tolerante a la frustración. Te saldrán las cosas. Vas a empezar a ganar confianza. Y cuando te quieras dar cuenta, sin darte cuenta, porque estarás disfrutando del proceso y no sufriéndolo, habrás aprobado todo y empezarás a trabajar de programador. Si haces lo que todo el mundo, obtendrás los mismos resultados que todo el mundo. Si haces cosas distintas, como las que yo te digo en este vídeo, vas a tener una ventaja tremenda e inmensa sobre la gran mayoría de la sociedad. Sobre la gran mayoría de la gente que está estudiando programación. Porque a día de hoy cuesta mucho comprometerse en el tiempo, cuesta mucho comprometerse con el proceso de aprendizaje y cuesta muchísimo comprometerse con uno mismo. Y ahora bien, quiero que me dejes un comentario diciéndome en qué fase del proceso te encuentras para estudiar programación. ¿Te distraes fácilmente? ¿O más bien tu problema es la frustración y el no entender nada? ¿O quizás tu problema es que estás estresado, que no tienes tiempo, que acabas durmiendo mal y que tu rendimiento estudiándose resiente? Déjame, por favor, en comentarios en qué fase te encuentras y qué vas a hacer para pasar a la siguiente fase. Si te ha gustado el vídeo, dale like, sigue Algoritmo Salvaje para no perderte nada y vamos a por todas. A la próxima, mes amis. ¡Suscríbete al canal!